Bueno, aquí estamos con la cilindradora mini, cilindradora de mesón especial para artesanía y trabajo en perfiles livianos. Cuenta con tres posiciones para facilitar el trabajo. Bueno, aquí podemos ver ya el perfil posicionado, listo para ser cilindrado. Bueno, este timón mueve la cadena y transmite el movimiento a través de los piñones hacia los ejes laterales que arrastran el perfil. Son los ejes laterales los que hacen el arrastre y no el eje central. El eje central es solamente para ejercer la presión y incluye un sistema de ajuste a través de este perno y tuerca, con la finalidad de ir aminorando el juego en eventual desgaste de la máquina. Así siempre va a andar parejita la bajada del eje central. Bueno, ahora vamos a ver qué tal, cómo funciona. Bueno, ahora vamos a ver qué tal, cómo funciona. Bueno, ahora vamos a ver qué tal, cómo funciona. Bueno, ahora vamos a ver qué tal, cómo funciona.